Bueno, llevo montando en moto desde los cuatro años, que me regalaron mi primera moto. Desde los siete llevo compitiendo, ya son muchos años intentando estar al máximo nivel. He conseguido muchos títulos, tanto en España como en Andalucía. Y bueno, este año ha sido la combinación. Conseguir el Mundial es el sueño de todo piloto, de todo niño que empieza compitiendo. Y muy contento porque son muchas horas de entreno, muchos sacrificios, muchas lesiones, privarte de muchas cosas, viajes por todo el mundo. Pero bueno, todo tiene su recompensa. Súper contento por haber conseguido triunfar en el Mundial y bueno, esperar que otros años se repitan. Bueno, ganar el Premio Andalucía Joven ha supuesto a mí una alegría muy grande. Este año ha sido un año fantástico para mí. He conseguido mi primer Campeonato del Mundo de Motocross, el MX3. Y bueno, todos los reconocimientos son bienvenidos. Y un orgullo por mi parte haber sido el primero y tener este tipo de premios. Gracias. 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 Gracias.